Hola, aquí me encuentran con pasta de modelar. Acá estoy armando la base de un marco que voy a trabajar para ustedes y le estoy esparciendo, ¿se acuerdan que decíamos que para aplicar era como aplicarle manteca a un pan? Bueno, eso es lo que estoy haciendo, le estoy aplicando la manteca a este pan que viene a ser el marco. Ahí ven, yo quiero... Primero lo que hice fue, es un marco de fibrofácil, a ver si... Ah, ahí atrás lo pinté ya, así que no se nota que es fibrofácil, pero bueno, créanme, es un fibrofácil al que le di dos manos de pintura blanca, sí, pintura latiza blanca, para generar un fondo claro para mi marco. Mi marco va a ser, después les voy a mostrar, va a tener, va a estar en relieve y lo quiero claro. Entonces, termino de hacer esto, lo pongo a secar y en un ratito, cuando esté bien, pero bien seco, le voy a aplicar una guarda en relieve también con la pasta de modelar. Resumiendo, lo que hice fue dar una base de blanco, luego aplicar como un estucado, vendría a ser en este caso, a mí me gusta mucho que se note bien las marcas que deja la espátula, me encanta como queda, le agrega encanto a toda la pieza, o sea que por eso insisto en pasársela bastante bien. También los bordes los levanto bien, lo mismo que acá, bueno, acá no quedó ninguna rebaba. Este es el primer paso para luego aplicarle el esténcil. Bueno, lo que estoy haciendo entonces, en aquel marco redondo, es, muchas me escribieron cuando lo vieron en otro video, que por favor les explicara cómo había hecho el marco de este cuadro de la mariposa. Entonces, eso es lo que estoy yo trabajando ahora para mostrarles. Vamos a seguir trabajando sobre el marco redondo, pero quería que vean cuál va a ser el resultado final de lo que estamos buscando. Bueno, ya secó muy bien toda la base, y yo ya empecé a trabajar, a ver si se ve bien ahí, ya empecé a trabajar bien la guarda en relieve, y elegí este diseño, este diseño de esténcil. ¿Por qué? Porque al ser el marco circular, este diseño de esténcil tiene curvas que van a acompañar esa circularidad de la forma que elegí del marco. Por lo tanto, ahora estoy tratando de posicionarlo para que siga dibujando una curva que acompañe a la forma. Tengo acá ya el producto, lo tengo en la espátula, y voy a fijarlo con la cinta del mascarar para que no se me dé clase, me permita trabajar más cómoda. Ahí está. Listo, esto ya es suficiente. Entonces, ¿qué hago? Tomo la pasta, la ubico en, ahí, la ubico en un extremo, y la empiezo a mover, deslizándola y alizando, pero a mí me gusta que queden algunos trazos en la misma guarda de la pasada de la espátula. Queda lindo, le agrega como más riqueza al dibujo. Y bueno, ahí voy pasando por todo. Y recuerden algo muy importante que ya hemos visto en otros videos donde uso la pasta de modelar. Ni bien, termino de trabajar, es inmediato, acá no me quiero encimar con la otra guarda, ahí paro. De inmediato, cuando termino, miren, perdón, quería mostrarles lo siguiente. Qué bueno que es, que también me permite ahorrar material porque está tan fresca y tan linda, que la levanto y miren todo lo que ahorro. Esto va de vuelta al frasco y lo dejamos bien cerradito para seguir aprovechándolo. Sigamos con lo que estaba diciendo. Ahí veo que falta un cachito, pero no sé si está encimada. Después lo corrijo. Después lo voy a quitar porque me encimé un poquito con la otra parte de la guarda. Presten ustedes atención cuando están haciendo así una composición de que no se les encime un diseño. Pero con una esponjita húmeda lo quito enseguida porque todavía el material está fresco. Levantan enseguida. Ahí. Levantan enseguida. Donde quedan rebabas, las eliminan rápidamente. Y acá es donde me encimé levemente y ahora, ven acá, me encimé con la otra. Entonces eso lo voy a quitar con una esponja que ahora les voy a mostrar cómo lo hago. Ven acá tengo la esponjita. Y simplemente quitan el material enseguida antes de que seque para que no se confunda y no se encimen los dos diseños. Acá ven. Hasta ahí. Ahí ya puedo cortar porque es cuando se junta una con la otra. Ahí. Listo. Solucionado el problema. Ahí un cachito con el dedo. Listo. Ahora tenemos que esperar que esto seque bien para después proceder a darle los tonos de dorado que les quiero enseñar cómo lo hago. Termino de usarlo con la pasta de moderar. Quito la cinta, lo pongo debajo del grifo y limpio muy bien el pincel, el pincel, el stencil. De manera tal que no le quede ningún resto del material. Así, este stencil mantiene su flexibilidad. Y queda como nuevo. Listo para ser usado nuevamente. Bueno, ya tengo todo el trabajo seco. Ya empecé a aplicar el dorado en algunos lados. Y les quiero mostrar cómo empiezo a decorar. Ahí se ve bien. A ver si lo pongo a la luz. Para que se vea bien donde se notan bien todos los relieves y los sectores donde ahora vamos a empezar a trabajar. La parte más compleja de esto es cuando tenemos que... A ver, ahí pongo para que se vea bien. Cuando tenemos que reubicar el stencil en el mismo exacto lugar donde lo habíamos colocado anteriormente. Porque lo que yo hago es el más caro... A ver si lo veo ahí. Ahí. El más caro... El lugar... Todo el relieve con el propio stencil para solamente pintar los relieves y dejar en blanco lo otro. Ya vamos a ir viendo cómo logramos el efecto. Entonces voy a buscar el lugar donde posiciono el stencil para seguir trabajando y estoy buscando porque no es fácil, ¿eh? Ahí. A ver ahí. Tiene que coincidir el dibujo exactamente. Mientras sigo buscando... Ahora, en un ratito nos encontramos nueva. Listo. Ahí ya ubiqué el stencil perfectamente enmascarando solamente las partes en relieve. Lo sujeto con la cinta de enmascarar y vamos entonces a hacer, como ustedes ya me han visto hacer en muchas oportunidades, coloco el color oro en la bandejita, en seco cargo el pincel, lo muevo un poco en la plantilla y luego voy sacando excedente en el papel absorbente. Y luego simplemente voy pasando en las aberturas del stencil, así como si estuviera stencilando directamente, pero en esta oportunidad lo que estoy pintando son los relieves, lo que está en relieve. Lo enmascaro a propósito para no pintar el piso, digamos, ¿no? Y que solamente se destaquen las partes doradas de mi diseño para darle justamente un destaque. Así que en esta tarea voy a continuar hasta hacer todo el marco y cuando termino les muestro cómo va quedando. ¡Gracias! Bueno, entonces ya terminamos todo el marco donde destacamos la guarda con dorado. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Ven, al preservar con el stencil, a poner el stencil encima de la guarda, logré que esta se destacara y que no se pintara con el dorado el fondo, porque si lo hubiera querido pintar desde acá hubiera sido totalmente difícil si no tenía la plantilla como máscara. Entonces, para completar ahora y finalizar este marco, lo que voy a hacer con el mismo color dorado, cargo, hago mi descarga en el papel y simplemente voy a hacer en los bordes un desgastado, enmarcando. Ven ahí. Tengo desgastado el color dorado y lo voy aplicando de a poco y barro, y barro, y barro. Lo extiendo, lo estiro, logrando ese esfumado que queda tan lindo y que se logra con este maravilloso pincel que a mí me da tantas utilidades. Descargo y vuelta ahí. Apoyo, ven, apoyo los bordes del piscito de esta manera y estiro, estiro, estiro. Y voy haciendo estos esfumados que se van metiendo entre también los estucados que se formaron con la primera aplicación de la pasta de modelar. La verdad que la pasta de modelar es un gran auxiliar al momento de trabajar y hacer hermosas piezas. Así que se las súper recomiendo como siempre tener porque no saca de apuros. Acá en esta parte interna la voy a pintar así también en dorado con el mismo pincel. Ustedes ven que es una tarea rápida y al pintarla, a ver si se llega a ver, quisiera que ustedes lo llegaran a ver, se destacan todos esos, esas cuestiones que yo les contaba antes, esto de esparejo que deja el trazado de la espátula, cuando lo vamos moviendo la pasta con la espátula, deja estas huellas que son divinas. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en todo el borde exterior. O sea, primero, ven, apoyo, quiero que vean bien ahí con la... Apoyo el pincel y estiro, estiro, estiro. Ven, y se empieza a destacar. Queda súper divino y en muy poco tiempo y con muy poca inversión tenemos un hermoso marco. En este caso, este va a ser un espejo. Y ahí seguimos trabajando y ahora en un ratito, cuando termino, les muestro el resultado final. Y, como siempre, me acompaña mi calandria que hoy me estuvo acompañando mientras tomaba un poco de sol. Se para al lado mío y me mira y tenemos nuestras charlas. Yo le silbo y ella me canta y ahora me está cantando por la ventana. Ahí está. Ya casi termino. Ya casi doy la vuelta completa. Y vieron en qué poco tiempo resolvimos un espejo, el marco de un espejo de manera súper fácil. Ahí está. Creo que está terminado. Ahora vamos a... Voy a armar con este marco un cuadro. Un cuadro no voy a hacer. Voy a hacer un espejo. Ahí quiero que lo vean bien. Y lo vamos a ir acercando para que ustedes vean todos los detalles. Ahora lo voy a prolejar un poquito más y simplemente ya terminamos. Y me despido de ustedes. Recuerden, limpien muy bien los esténciles una vez que terminan de trabajar tanto con pintura como con... Y por supuesto con pasta de modelar sobre todo con la pasta de modelar para que siempre tengamos una herramienta útil y que podamos utilizar muchos, muchos por muchos años una misma frente por años. Ahí está. Ahí terminé. Y ahí quedó nuestro hermoso marco listo para ser usado. Falta poner el espejo y ya estamos. Bueno, como siempre nos han estirado un poco más el tiempo de quedarnos en casa. Tendremos que hacerlo. No nos queda otra. Cuidarse mucho y disfrutar de lo que hoy tenemos. Por supuesto que esta técnica bueno, yo la hice de esta manera pero ustedes podrían haber mezclado el estupo con otro color para hacer el fondo y luego cuando hacíamos el trabajo de relieve en otro color y es decir cada uno en vez de hacer un esténcil de esta naturaleza podríamos haber hecho uno de flores de cualquier otro dibujo y tienen una hermosa tarea para empezar a investigar que puedo poner en un marco si va para una pieza juvenil si va para un ambiente más serio o más formal y bueno hay mucho para investigar hay mucho para practicar háganse tablitas de práctica donde ustedes van a poner distintos colores y luego van a hacer también distintas mezclas de dibujos de esténcil y de colores que combinen con los colores de fondo hay mucho mucho para hacer vamos a divertirnos vamos a prepararnos porque si alguno quiere ser profesional en esto también tienen que tener tablas para mostrar a sus clientes distintas alternativas con lo que van a con lo que pueden decorar o darle una idea más a cabo a veces las personas que quieren hacer algo no se dan la idea de cómo les va a quedar una vez finalizado el trabajo está bueno que nosotros le podamos solucionar mostrándoles distintas alternativas así que otra idea más si les gustó denle like y los espero en otro próximo video acá pintando en conjunto con ustedes esto es Unida y Vuelta gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.